Bueno, hola chicos, hoy vengo a presentaros una nueva serie que estuve comentando el otro día con Víctor que me gustaría ir trayéndose al canal de vez en cuando y bueno, este primer capítulo es un poco de prueba para ver si os interesa, así que sería de gran ayuda que en los comentarios me dijerais si os interesa esta serie o no os interesa, porque mi idea es llevarla de la siguiente forma yo voy a coger y voy a hacer un vídeo por semana o cada dos semanas, cuando pueda explicando una sola falacia y me gustaría que vosotros me propusieses qué falacia queréis que explique y a partir de qué vídeo, texto o algún sitio donde creáis que está esa falacia así que me encantaría que me pasarais por mi correo algún vídeo para comentar o algún texto o algo así la verdad es que estaría bastante bien y si no, pues bueno, simplemente haré como en este vídeo y explicaré la falacia tal cual es, explicaré la teoría, aunque creo que con algo de práctica se entienden mejor estas cosas, pero bueno, vamos al vídeo Antes de empezar a explicar la falacia como tal, antes de empezar a explicar las falacias tengo que hacer un pequeño inciso, que es que todas las falacias que yo explique en esta serie si os gusta, pueden ser utilizadas tanto como falacia como argumento completamente válido lo interesante aquí es saber diferenciar cuando un argumento es un argumento y cuando es una falacia porque por ejemplo, en el caso de la que voy a explicar hoy, que sería la falacia dominem la falacia dominem normalmente suele ser justamente esto, suele ser un falso argumento con una apariencia de certeza, con una apariencia de plausible, cuando en realidad no lo es que ya pasaré a explicar cuál es la falacia en sí, aunque crea que todos la conocemos pero hay casos en los que esta argumentación puede ser correcta se me ocurre por ejemplo el caso de decir a una persona que está dando el consejo de no, es que no deberíais fumar porque es malo, te contamina la salud y es muy jodido bueno, me parece completamente legítimo en ese punto contestar a esa persona diciendo bueno, vale, sí, puedes tener razón, pero sin embargo igual no eres la persona más indicada para hablar de esto si tú fumas también aquí obviamente hay excepciones porque si estuviéramos hablando de una autoridad si quien nos dice esto es una autoridad, pues bueno, él está desempeñando su papel de autoridad en el campo pero en un caso de la calle, de un colega diciéndote eh tío, no fumes que es malo, cuando él mismo está fumando también pues en este caso decirle, oye, igual no tienes toda la razón del mundo si tú también fumas ahí en ese caso no sería una falacia como tal sería un argumento a dominem, pero sería un argumento y ahora dicho este inciso, vamos con el vídeo bueno, hoy quiero explicaros la falacia dominem para empezar con algo facilito, algo que seguramente todos conozcáis y de lo que todos tenéis un ejemplo más que claro eh, la falacia dominem es una falacia que se produce cuando eh, entiendo que con la falta de argumentos con la falta de una respuesta a una réplica en un debate o en una discusión en lugar de argumentar o buscar los problemas al argumento de tu adversario lo que haces es buscarle problemas directamente al adversario y meterte o criticar directamente al adversario esta falacia obviamente viene, su nombre viene del latín a dominem, que es a la persona es una falacia eh, y un argumento que va dirigido a la persona y simplemente se basaría en esto se basaría en coger en una discusión vamos a poner por ejemplo la típica discusión política que se da en el estado eh, de Pablo Iglesias con Mariano Rajoy en la que Pablo Iglesias le dice a Mariano Rajoy que tiene muchos coleguillas en la cárcel y que él no se fiaría de una persona así mientras que Mariano Rajoy le dice que es que él cobra dinero de dictadores de Venezuela o de Irak eh, esto en un contexto argumentativo serio como se supone que debería ser el parlamento en realidad no procede ¿por qué no procede esto? eh, bueno, yo creo que es muy fácil de entender porque se supone que tú los argumentos los combates con una contraargumentación los combates con otros argumentos entonces normalmente en una situación normal eh, cuando estamos discutiendo sobre un tema como puede ser la educación no es procedente en esa discusión que yo te diga no, es que tú tienes muchos colegas en la cárcel en ese tipo de situaciones eh, lo que habría que hacer para contrarrestar la argumentación del adversario es simplemente dar tus argumentos en contra es simplemente eh, ponerte en contra de forma razonada porque esta falacia es la que yo creo que más se usa a día de hoy en todos los ámbitos y es que cuando das por perdida una discusión cuando ya no sabes de qué hablar lo que hace es directamente ir contra la persona y decirle bueno, es que tú eres tonto, es que no sé qué, es que tal, es que lo otro eh, luego a esta falacia se le puede se le puede aumentar el Adominem to Quok que es una variante de esta pequeña falacia que es la de por ejemplo, eh, digamos que en una discusión una persona te dice bueno, es que tú no tienes que estar aquí hablando de vida sana porque eres un alcohólico y la persona a la que le han dicho alcohólico en vez de responder con un argumento decir que es una falacia o que eso no procede hace un tu quote que significa como tú más entonces lo que responde es bueno, yo bebo pero es que tú, tú sí que bebes que eres un puto borracho y además eres un drogadicto en ese caso lo que estarías haciendo es contestar una falacia con una contra falacia luego otra variante de la Dominem muy famosa por ejemplo, es la falacia Ad Hitlerum que básicamente es una Dominem que lo que usa y lo que hace para desmontar un argumento es decir que algo es malo porque lo hacía Hitler intentando desmerecer completamente una argumentación y una serie de premisas porque quien las hacía se supone que es una persona malvada reconocida por todos así, creo que no me queda mucho más que decir de esta falacia porque, bueno, esto es un poco introductorio es una falacia que todos conocemos y no creo que necesite especial una especial explicación por mi parte sin embargo, si alguno tiene alguna duda alguno tiene un mejor ejemplo alguno algo no le queda claro como siempre en los comentarios decidme, eh, oye mira yo creo que esto no, que esto sí como siempre, abierto a debatir con todos ayer, por ejemplo, el directo que hicimos funcionó muy bien eh, me puse muy contento de ver que ya éramos 10, 12 personas todos debatiendo todos hablando de cosas así que genial este, esta semana intentaré traer otro directo y bueno sobre todo eso decidme qué os parece esta serie eh, si queréis que la haga si no queréis que la haga hay falacias para dar y vender y me parece muy interesante que las comentemos casi todas porque, eh, creo que hace falta que a día de hoy la gente deje de argumentar de forma falaz deje de, de comentar simplemente eh, pues yo que sé lo que, lo que se le va ocurriendo sobre la marcha, ¿no? eh, de decir bueno, pues me meto contigo pues me meto con tu madre pues me meto con tu situación me meto con... cuando eso en realidad no es procedente de una argumentación así que bueno conocer las falacias es una buena forma de, de no llevarlas a cabo esta es un poco la lógica que seguía Schopenhauer en la dialéctica herística que bueno, eh te, o sea te, te enseña las falacias y los sofismas para ganar siempre una discusión diciéndote eh, y partiendo de la premisa de que no las uses así que bueno yo os las explico y vosotros bueno, eh entiendo que no las vais a usar para vuestro beneficio así que poco más por mi parte chicos nos vemos chau